Eso ha sido, ha sido mi móvil y lo que quiero que me quedara ahora, mira, es que este aburrimiento me va a matar. A ver, ¿quién me llamará? ¿Quién me solicitará? ¿Quién querrá hablar conmigo? Vamos a verlo, a ver, ¿quién querrá ver conmigo? Es un nuevo vídeo de Margarita y Vago, ¿cómo compartir el aburrimiento? Me gusta, me gusta, pues sí, pues lo voy a ver, porque es que ya no sé con tantos días de entierro que haces aquí metidas, que es que no sé, no sé, voy a verlo, a ver, a ver cómo está esto, sí, voy a verlo, vamos a empezar. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal, soy Margarita y Vago, te mando muchos besitos, muchos saluditos, espero que estés muy bien, que seas muy feliz ahora, siempre y todos los días de tu vida. Por nada, primero decirte que espero que estés pasando bien esta cuarentena, porque ya va empezando los días en casa, pues son muchos días, yo ya no sé ni por qué día voy, yo ya no los cuento, ya no sé, prefiero no contarlo y ya está. Bueno, simplemente a quedarse en casa, para que esto acabe. Y hoy te traigo una cosa que es muy interesante con todo esto. Hoy te traigo cosillas para hacer cuando estás aburrido en casa y no sabes qué hacer y tú dices, ¿y qué hago? ¿y qué hago? ¿y no sabes qué hacer en casa? Pues hoy te traigo esas cositas, para ahora, para la cuarentena o para cuando terminemos todo esto, que vuelvo a la normalidad y estés en casa, pero no sabes qué hacer, pues este es tu vídeo. Así que nada, quédate por aquí, que vamos a empezar. ¡Empezamos! Idea número 1 Pues hacer ejercicio en casa. Ya que estamos en casa, pues aprovechamos, que tenemos nuestras pesas, nuestras mancuendas, como se dice, nuestra elíptica, todo lo que tengamos. De todas formas, tampoco hace falta eso, porque también tenemos el YouTube, el YouTube, y puedes ver zumbas, pilates, puedes hacer yoga, lo que quieras hacer. Es que hay millones de ejercicios que haces. Tú te pones a mover el esqueleto, porque ya que aprovechamos, que estamos en casa, y nada más que hacemos comer, y estás en casa siempre, pues aprovechamos y hacemos también un poquito de ejercicio que nos va a despejar a la mente muchísimo, y encima estamos moviendo el esqueleto. ¿Por qué más queremos? Venga, va, boquilla, que no puede. Vamos un poquito más, venga. 1, 2, 3, 4, 5, es que esto yo no puedo, ¿eh? Yo estoy muy vieja para esto. Sí, 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 sí. A ver, vamos a concentrar otra vez, vamos a ir a por otra ronda más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya no puedo más. Ya estoy muy cansada. Ya no voy a hacer más ejercicio, porque ya he hecho mucho, ya he hecho mucho ejercicio, ya he hecho mucho ejercicio, ya tengo que dejar las piezas, ya he hecho mucho ejercicio. Idea número 2. Limpia tu móvil. Bueno, voy a proceder a limpiar mi móvil. Vamos a utilizar mito, sí, lejera también, y desinfectante también. Vale, vamos a limpiar el móvil. Uy, esto está quedando reluciente. Uy, esto está dejando muy bien el móvil, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, está dejando muy bien el móvil. No me refiero, hombre, también lo tiene que desinfectar y todas las cosas, ¿no? Para que no cojáis virus y cosillas. Pero me refiero a eliminar fotos, vídeos, porque tenemos tantas fotos, tantos vídeos de WhatsApp que nos envían, que sí, fotos que tú haces, vídeos que tienes y puedes borrar. Pues te pones a borrar, porque cuántas veces, cuántas veces, que seguro que te ha pasado esto, cuántas veces pasa que lo dejas ahí y tú dices, ah, ya lo borraré, ya lo borraré. Y al final, cuando te viene el tiempo, ya te pones tu móvil. Armacenamiento interno lleno. Y ya tú te quedas así y tú dices, hola, ahora me tengo que poner a limpiar el móvil. Pues qué mejor ahora tú aprovechas que estás en tu casa y te pones a limpiar el móvil. Porque seguro que eso te ha pasado. ¿A que sí? Si te ha pasado, dale un buen like. Porque eso nos pasa a mucha gente. Idea número tres. Pues tú tienes en tu casa tu juego de besas, pues juega tu juego de besas, puedes jugar a las sopas estas de letras, al sudoku, al crucigrama, bueno, que es lo mismo que la sopa de letras, cositas de esas que tengamos en casa, el parchi, todo lo que tú tengas de hecho de juego de besas o cosas de esas que eso suelen tener. Y por ejemplo, la sopa de letras que trae 500.000 sopas de letras, yo no sé cuántas sopas de letras traes, pues te pones, uh, esa tu ratito y te estás despejando tu mente y le da también al coquete, así que es otra idea. Voy a buscar, yo tenía por aquí un cuchigrama. A ver, ¿dónde está? Ah, está aquí. Venga. ¿Qué no quiere estar allí? Ay, ya, ya ha salido. Muy bien. Vamos a buscar un cuchigrama. Venga. Es que esto lo va a ser muy complicado para que tú no encuentres, ¿eh? A ver. Ay, mira aquí. Es mate, como vestuña. Sí, a ver. Otra, vamos por otra. Uy, ya no juego más. Ya esto no, esto me ha gustado, mijo. Juego un binguito, un binguito, mijo. Vengo aquí. Línea. Ya tengo mi cartón. Venga, vamos a empezar. Empecemos. Veintitrés, dos, tres, ocho. Es esta. Dieciséis. Uno, seis. Dos, tres. Veintitrés. Línea. Ya me han quitado la línea. Jo, si nada más que me quedaba un nubecito. Uy, de verdad. A ver si por lo menos canto bingo. A ver. Veintidós. Dos, dos. Veintiocho. Dos, ocho. Trece. Uno, tres. Dos. Bingo. Bingo. Ya tengo bingo. Bien, gasto. Uy, uy, qué apetado. Idea número cuatro. Puedes jugar con tu mascota. ¿Por qué? Porque la mascota, hombre, es verdad que menos más, gracias a Dios, podemos sacarla. Pero también, ellos también se aburren, como todo el mundo, nos aburrimos. Pues también dale juegueo. Si tienes tus niños, pues también juega con tus niños, dedícale un tiempo a ellos y juega a tu mascota. También tiene que dedicarle un tiempo, juega con ellos. Y así, por lo menos, ellos también están más activos. Ya que no lo puedes llevar a que corran la maratón. Para que se pongan ellos a correr. Pues por lo menos así, ellos sueltan esa adrenalina. Vamos a jugar. ¡Cógelo! ¡Lina! ¡Cógelo! Que te lo estoy echando, que quiero jugar contigo un ratito. Tú cógelo. ¡Cógelo! ¡Cógelo! Mira, está ahí. ¿Para cogerlo? Venga, sí. Idea número cinco. Por si tú tienes libros ahí abandonados en el rincón o en el baúl de los recuerdos, pues tú los sacas y te pones a leer. Y te pones a leer tu libro y también te estás entreteniendo. O si tiene bien o si te gusta más el tema del audiolibro, te pones a leer tu audiolibro. Bueno, a leer tu audiolibro es escuchar. Bueno, más bien entendido, ¿no? También tenía que por aquí te un libro. Tengo que tenerlo porque es seguro. Por aquí. A ver qué hago. Idea número seis. Por hacerte fotos. Posar. Para un lado, para otro. Tú posas y te haces fotitos. Ahora aprovecha que está aburrido porque te dices, pues voy a coger mi cámara o mi móvil y me voy a hacer una fotito, me la voy a hacer y luego la subo al Instagram o la subo al Facebook o lo que tú quieras hacer con la foto. O para tenerla de recuerdo en el baúl de los recuerdos o en el librito. Pero te puede hacer fotos tú. Ponerte y te la haces tu foto. Idea número siete. Pues ve películas, series. Que, por ejemplo, si tenéis Netflix, HBO, para aprovechar eso. Que en el Netflix, el HBO, te puede aburrir de películas y series que hay. A ver qué hay por aquí. ¿Qué serie veo? ¿O qué película veo? Esta. Tres horas de película. Esa no, esa mejor no. Vamos a darle para atrás. Otra. Esta. Venga, vamos a ponerla. A ver. A ver la película. Idea número ocho. Pues redecorar tu casa. Aprovechar. Que tú dices, mira, pues quiero poner el sofá aquí, la tela allí. Lo que quieras. Las sillas. Quiero cambiarla de sitio. Lo que sea. Pues tú te pones a redecorar. Ya aprovechamos. Estamos aquí. Podemos poner más redecorado. O si te gustan las cosas del otro lado, pues voy a quitar esto. Voy a ponerlo aquí. Voy a ponerlo así. Aquí y allá. Y aprovecha también. Y es una manera también de matar el tiempo. Idea número nueve. Cantar. Lo mismo que hemos bailado, parece que canta. Entonces, ya le vamos a mostrar unos cantesitos. A ver qué están en las que cantamos. Me dicen, me dicen que Miguelito en la montaña se encuentra muy feliz. Me dicen, me dicen que Miguelito en la montaña se encuentra muy feliz. Él dice que es feliz en su montaña que hace mucho tiempo porque no sale. Él dice que es feliz en su montaña que hace mucho tiempo porque no sale. La, 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 la. Idea número diez. Esta idea es hacer un TikTok. ¿Por qué? Porque la verdad que el TikTok está muy, muy, muy de moda. Y aparte, es una manera también de matar aburrimiento. Porque la verdad que el TikTok está muy gracioso. A mí me gusta mucho. Tú te pones a ver el video, los guardas, no sé qué. Ay, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. O lo que sea. Pues te pones a hacerlo, a hacerlo, a hacerlo. Y cuando te das cuenta, se te ha ido la tarde. Te pones a ver la tarde, por la mañana, se te ha ido la tarde o se te ha ido la mañana. Y está muy guay. Así que nada, si no tienes cuenta de esto, pues ya puedes haciéndotela. Y si la tienes, pues me puedes seguir como Margarita y Vago. Que estoy en el TikTok. Pues esto, vamos a coger a ver. ¿Dónde está el TikTok? Yo lo tenía por aquí, lo que pasa que no... No tengo... Uy, mira, mira, está muy chata. A ver, vamos a ver, vamos a grabar. A ver cómo me pongo así. Hola, hola TikToks. Yo soy Laquilla. Así que nada, por el seguidme si queréis. Porque yo soy muy amiga de Margarita y Vago, ¿eh? Esto que no se vale. Así que nada, seguidme, por favor. Bueno, ya hemos terminado con estas ideillas. Yo espero que te hayan gustado. Y que te ayuden muchísimo para esta cuarentena, o para cualquier día de tu vida. Que te ayude para combatir el aburrimiento, para tú decir, uff, ya estás aquí todo el día en casa, no sé qué hacer. Porque a veces estamos o de mal humor, o nos levantamos muy tristes, o estamos muy felices. Pues que te ayude este vídeo y así se te pasa el día volando y no te enteras y te dices, ala, me acuesto. Ya mañana es otro día. Así que nada. Y si eres nuevo o nueva por aquí, pues te invito a que te suscribas abajo en el botoncito rojo. Y dale a la campanita para cuando yo se vea un nuevo videíto, que YouTube te avise. Y así seas aún más feliz aquí, acompañando y creando esta gran familia. Bueno, yo no me enrollo más. Puedes compartir este vídeo para que lo vean más gente. Para eso el propósito es ayudar. Ayudar próximo, ¿no? Como se dice. Hay que ayudar. Así que nada. Que lo puedes compartir. Y ya sí, me despido, porque si no, me enrollo mucho. Te espero en mi próximo vídeo.